...y para la alegría del pueblo de Badajoz con triunfo. El nuevo escenario mucho más completo y moderno que el anterior. Fue testigo de la victoria del equipo de Tinelli ante el Sporting Sijón. 2 a 0. El primero del paraguayo, el delantero de Racing y Argentinos Juniors, Carlos Torres, a los dos minutos de partido. Y al final el Messi, Patricio D'Amico, que acababa de ingresar, metía el gol del triunfo final. Alparón Badajoz que empieza a salir de los últimos puestos en la tabla. Mientras, el que sufrió mucho fue Leo Franco, el ex arquero de la selección juvenil de Argentina. Y es uno de Independiente. Vio como los delanteros de Mérida entraban como panche por su casa y Saba le metía tres goles para la victoria del equipo emeritense frente al mayor KB por 3 a 0. Líder Numancia con 34. Las Palmas, 2 a 1 junto a Razo Básica no están segundos. Con 31 puntos destacamos en 12 puntos.